La Consejería de Salud ha comenzado este martes los cribados masivos en la provincia de Málaga. Lo hará en el municipio de Campillos, donde están citadas 360 personas. La unidad móvil se desplazará el miércoles a Frigiliana para realizar 340 pruebas y el jueves se trasladará a Cártama, donde están citados 840 vecinos. Como es habitual, los vecinos serán elegidos de manera aleatoria y están siendo citados a través de un mensaje móvil.